Vos no sos boxeador, por el box no hiciste nada. Bueno, tampoco soy tu papá y bastantes cosas le hice a tu vieja. Te fuiste baneado en este momento. Momo, haceme reír, dale, a eso vine. No, viniste a ser baneado, te fuiste baneado. Qué vergüenza, Momo. Opinás sobre esto o los vas a defender también. ¿De qué está hablando? Te voy a banear. Ahí está. No me gustó la pregunta que hiciste. No muestran la parte donde lo largan, me lo contaron porque el video me lo mandaron. Esta gente que es estúpida, mira, por ejemplo, listo, a este lo voy a banear. ¿Con qué sentido yo contaría algo que no es? ¿Que gano más plata? ¿Más fama? No, no entiendo. Esa gente que viene con la lobotomía de mi stream. Ya les dije, si le sacan un pedazo de cerebro, no vengan a mi stream a escribir en el chat porque los voy a banear. Es una fuente. No, aquí hay un pedazo que la